¡Bien! ¡Bien! Se me ha olvidado otra vez Que solo yo te quise Y por eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que estu được mover No encuentres nada extraño Y sea como ayer y nunca más dejarnos Probablemente estoy viviendo demasiado Se me olvidaba que ya habíamos terminado Que nunca volverás, que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Se me olvidó otra vez Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Se me olvidó otra vez Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Se me olvidó otra vez Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Se me olvidó otra vez Probablemente estoy viviendo demasiado Se me olvidaba que ya habíamos terminado Que nunca volverás, que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Que solo yo te quise ¡Gracias! ¡Gracias!